Muy buena gente de YouTube, mi nombre es David Monteros y hoy estamos en un nuevo video. Hoy particularmente traigo un tutorial sobre Minecraft de un servidor específico del cual también hablaré en otros videos. Este servidor es Angels War, un servidor Roll Faction PvP no Premium para Minecraft 1.11.2. La IP de este servidor la están viendo en pantalla y también la tendrán en la descripción de este video. Este servidor está orientado a la experiencia de vuelo, por lo que al iniciar podremos obtener alas de litros gratis. Cuando iniciemos en el servidor, estemos en el spawn, este será nuestro lugar de inicio, hacia nuestra derecha podemos ir a obtener nuestras alas de litros gratis dándole a este botón. Con estas alas ya podremos volar. También tenemos que tener en cuenta de sacarnos nuestro permiso de vuelo que nos durará una semana y es utilizado para poder usar fuegos artificiales como medios de propulsión. Bien, lo importante a saber es que los usuarios no registrados tienen ciertas limitaciones para evitar el uso de multicuentas. Estas limitaciones son tales como el uso de comandos Fcreate, Fjoin, Fclaim y la limitación de un solo trabajo por jugador. Y bien, sobre eso va este tutorial. Para tener acceso a la totalidad de los comandos, deberemos de registrarnos y vincular nuestra cuenta en la página web oficial del servidor Angels War. ¿Cómo hacemos eso? Fácilmente ingresamos en www.angelswar.com Una vez ingresada a la página principal del servidor, vamos a ver a nuestra derecha un menú para ingresar o registrarnos. Vamos a darle clic en registrar y a continuación veremos los siguientes campos que deberemos de llenar. En nombre de usuario deberemos poner un usuario para loguear en la página web. Preferentemente el mismo usuario que tenemos de Minecraft por cuestión estética, es así como yo lo hago. Para este tutorial vamos a usar los datos y la cuenta de MereDead, que nos ha cedido su información y su cuenta para poder llevar a cabo este tutorial. Procedemos a llenar los campos. En el campo de nombre vamos a poner nuestro nombre, en este caso el de MereDead. En el campo de dirección de correo electrónico, es muy importante que pongan una dirección de correo electrónico válida a la que ustedes tengan acceso. Dado que mediante esta dirección deberemos de confirmar nuestra cuenta. Ponemos la contraseña y confirmamos la misma, y luego ponemos nuestro nombre en Minecraft, nuestro nick de usuario de Minecraft. Recordemos que nombre de usuario es el nombre de usuario con el que nosotros loguearemos en la página web. Preferentemente, y en mi caso, siempre coloco el mismo nombre de usuario con el que tengo mi personaje en Minecraft. Hacemos clic en completar registro, y nos manda al mensaje donde nos dice que necesitaríamos confirmar la cuenta desde el correo electrónico. El siguiente paso es ir a nuestro correo electrónico al que ingresamos para registrarnos, accedemos a nuestro correo y buscamos el mensaje de AngelsWare. Por lo general, siempre está en nuestra bandeja de correo no deseado o bandeja de spam. Abrimos el correo de AngelsWare, y a continuación le damos clic al link que nos provee para confirmar la cuenta. Una vez hecho en el clic, nos figurará que la cuenta ya está activada, y con el nombre de usuario con el cual nos registramos, es con el que accederemos a la página web. Aquí ingresamos nuestro nombre de usuario que ingresamos en el formulario, y la misma contraseña que hemos puesto en el formulario. Le damos a identificar, y ya estamos registrados en la página de AngelsWare. Una vez estando aquí en la página oficial del servidor AngelsWare, estando logueados, si luego de terminar nuestro registro, de ir a nuestro email, confirmar el mail de confirmación que te envía AngelsWare luego de registrarnos, logueamos, si, vamos hacia abajo, vamos a ver este cartel rojo que dice vincular cuenta, lo que vamos a hacer es, vamos a darle un clic. Recuerden que antes de hacer esto, tienen que estar conectados dentro del servidor, cuya IP es mc.angelsware.com. Le damos un clic, y nos lleva a esta página donde dice, usuario del servidor, Mereteat, vinculado a tu cuenta. Disfruta tu premio, porque por registrarnos y vincular la cuenta, recibiremos un premio. Bueno, una vez habiendo hecho clic en el botón rojo de vincular la cuenta, volvemos a maximizar nuestro Minecraft, y vemos que hemos recibido nuestro premio. El premio que te dan por vincular la cuenta es, 4 diamantes, una espada con aspecto yño 1, 15 conejos cocinados, 15 lingotes de hierro, y 30 tablones de maderas de roble. Además podemos ver que en el chat aparece, Mereteat ha obtenido su premio por registrarse en AngelsWare. Otra cosa que nos informa de que ya hemos vinculado nuestra cuenta, es que nuestro nombre deja de ser gris oscuro, para hacer un gris más claro. Esto ya nos indica que nuestra cuenta está confirmada. Ahora que tenemos nuestra cuenta registrada y vinculada, ya tenemos acceso total a los comandos básicos del Fluving Faction, para poder iniciar nuestra aventura en AngelsWare. Recuerda que los comandos que teníamos bloqueados eran, Fcreate, que sirven para crear una facción, Fjoin, que es para unirnos a una facción en caso de que no creemos la nuestra, FclimeO, que es para comprar una protección o climear un chung, y también la posibilidad de tener dos trabajos. Ahora que tenemos la cuenta registrada y vinculada, podemos usar los comandos mencionados anteriormente, además de tener hasta dos trabajos. Que dicho sea de paso, para poder buscar los trabajos con el comando diagonal Shops Brows, podemos abrir la interfaz para ver que trabajos están disponibles y unirnos a estos mismos. Bueno gente de Youtube, esto ha sido todo por este primer video tutorial sobre como registrar y vincular tu cuenta para AngelsWare de Minecraft 1.11.2. Si llegaste hasta esta parte del video y te preguntás, muy bien, ya estoy registrado y vinculado, pero que son los comandos Fjoin, Fcreate, como se usan y demás, próximamente estaré subiendo un video tutorial o más para explicar dichos comandos, también explicaremos el funcionamiento básico del Fluving de Faction, y cuestiones generales que tengan que ver con este servidor y los plugins y demás cosas que lo involucren. Bueno gente de Youtube, muchas gracias por ver este video tutorial. Si te gustó el video no olvides de darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para ver más videos. También no te olvides de darle click a la campanita para estar enterado cuando subamos un nuevo video. Recuerda que si quieres aparecer en la sección comentario destacado, solamente tienes que comentar aquí debajo y compartir este video con todos tus amigos. También puedes enviar un sí a cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por ver este video, bye! ¡Suscríbete al canal!